Me da mucho gusto poder estar en estos dos años de los mejores colegios de Chihuahua, así es que desde el Colegio Albert Einstein Koch les mandamos la más, más sincera y cariñosa felicitación. Sabemos que seguirán acumulando éxitos y esperamos poder también estar junto con ustedes en ese camino que seguirán pasando y que han pasado durante todo este tiempo. Así es que desde las instalaciones de esta su casa, el Colegio Albert Einstein Koch, les enviamos esta felicitación con mucho amor, mucho cariño, enhorabuena, felicidades.